Muy buenas tardes a todos mis suscriptores y a todas las personas que no están suscritas a mi canal Aquí vemos una nueva licuadora Vean que esto es lo que más sale Siempre la copla es lo que más sale Entonces vamos al procedimiento de aquí Ingresamos por aquí, por esta parte aquí Vamos a encender luces para que sea mucho mejor Y aquí presionamos esta aspa aquí de esta forma Hacia arriba, así ¿Qué va a pasar? Que esto no se va a mover, porque si no hacemos esto Esto se va a mover y lo vamos a soltar hacia las manecillas del reloj Hacia allá Esto se pone de esta forma Empieza a dar vueltas así, ¿verdad? A dar vueltas hacia este lado De esta forma Así Soltándola hasta fuerte Y tiene bastante óxido Esta parte ¿Qué hacemos ahora? Para que el nuevo acoplente, muy fácil Sacamos esto Conectamos Y ahora con una lija Esta parte de aquí la vamos a lijar ¿Verdad? Con un plástico de lija Así, de esta forma Así Encendemos Podemos hasta hacer aquí así Esto se lo estoy enseñando Para que sepan Disculpe, ahí hay un carro parado Así Al frente Y tiene esa bulla Ahora nuevamente Desconectamos Para ingresarlo Va a hacer lo mismo Ingresamos por la parte de abajo Así Y hacemos hacia arriba Ahí ya tenemos Esto que no se va a mover Ingresamos la tuerca La nueva tuerca Aquí en el cuadrante De esta forma Ingresamos esta tuerca aquí Ingresamos de esta manera Y empezamos a dar vueltas ¿Verdad? De esta forma Y ya él empieza a enroscar ¿Por qué? De esta forma Duro Fuerte Y aquí vemos que Todo queda bien No hemos quitado nada Vemos que está en perfecto estado Y queda rígida Ella ahora Como ella Entra al contrario Cuando esté el vaso Va a apretar Sola Automáticamente más Pero si quieren estar seguro Que esté buena Nuevamente meten Y vean La verdad está ya Bien dura Y Ahora conectamos Excelente Ya vieron que sirve Ahora lo que falta es Lo que falta es Ponerle el taponcito De aquí Y ya Por ahí está La presión y listo Ya lo han visto en otro Entonces A muchas veces No toca Desarmar por acá abajo Les he dicho Es más cuando se ve Que esto está limpio Y bueno Espero que les haya gustado El video Se suscriban a mi canal Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video